En el episodio de hoy, todos somos todoterreno, un motor que hace parte de nuestra cultura y nos permite acelerar para conocer lugares únicos y vivir las mejores experiencias. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces Auteco. Hoy nos encontramos en la antigua línea de ensamble en la sede de Itagüí y estamos como siempre muy felices de acompañarlos. Hoy tengo a dos líderes muy importantes que nos vienen a contar un poco de todo lo que se está haciendo en Auteco. Saludo a Marixa Arana y Santiago Castro, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Luisa, ¿cómo vas? ¿Qué tal esos ojos tan hermosos que tiene Marixa? Y Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien Luisa, muchas gracias. Bueno, pues vamos entonces a hablar un poquito de un tema que la verdad a mí me parece hermoso este motor y es el motor todoterreno. Esto caracteriza a las personas que están en su equipo. Así es. Absolutamente. Bueno, pues vamos a empezar diciendo un poquito de qué son ustedes, qué hacen en Auteco, cuál es su cargo. Empecemos con Marixa. Bueno, les cuento que yo hago parte de esta familia hace un poco más de un año y medio y estoy a cargo de liderar todos los procesos de almacenamiento y distribución para todas nuestras soluciones de movilidad, desde vehículos eléctricos, motos, motocarros y repuestos. ¿Y Santiago? Bueno, yo ya llevo acá cerca de 12 años, este año, justo 12 años en este equipo. Yo actualmente estoy a cargo de todos los procesos productivos en las diferentes plantas de producción. Bueno, pues es un reto gigante, pero me encanta día a día lo que hago. Bueno, muy bien. Quisiera que nos cuentes una experiencia que has vivido durante el tiempo que llevas acá, lo que haces en Auteco, que ha sido de pronto difícil de llevar, que fue una decisión dura, pero que luego se convirtió en algo positivo y de mucho aprendizaje. Bueno, Luisa, yo creo que durante este año y medio que he estado aquí en la organización he logrado vivir varias experiencias retadoras, difíciles. Sin embargo, creo que podemos hoy hablar un poco de visitar a nuestros clientes, ir a nuestros clientes, escucharles sus deseos, sus sugerencias, sus necesidades y sus dolores y lograr traducir eso en alguna solución a esa necesidad. Y creo que para poder permanecer positivos ante las diferentes quejas que tenemos de ellos o necesidades y sugerencias, es comenzar a recoger aquellos mangos bajitos para que nuestros equipos sientan victorias cercanas y a partir de estas victorias entender que podemos lograr ir accediendo a los mangos que están más arriba del árbol. Entonces creo que escuchar a nuestros clientes, entender sus necesidades, empezar a solucionarlas a partir de esa recogida de mangos bajitos ha sido fundamental para mantener al equipo positivo en los retos grandes que tenemos. Y es un buen consejo para el día a día en cualquier cosa que hagamos. En cualquier cosa que hagamos, correcto. Bueno, Santiago, sé que eres líder de un equipo que es bastante grande. ¿Cuántas personas tienes a cargo en este momento o que son de tu equipo? No, yo diría que del equipo somos más de 600 personas en este momento. ¿600? Bastante. Así es. ¿Una clave para trabajar con tantas personas y que se lleve bien todo el tema? No, yo creo que la clave está en hacer equipo, en tener unas conversaciones directas con las personas. Este mundo de la producción es muy cambiante. Todos los días hay un problema nuevo. Una forma diferente de afrontarlo. No hay un estándar de cómo hacerlo cada día. Pero es escuchar a la gente, es tener buenas relaciones, no tomar decisiones solo. Es el peor error que uno puede cometer. Tomar una decisión solo, sobre una línea de ensamble, te vas a equivocar. Hay un montón de personas con mayor conocimiento, con otra visión, que te van orientando a hacer lo mejor posible. Yo creo que ahí está la clave, hacer buenas relaciones de equipo y finalmente el resultado se da por esa buena relación que se tiene. Realmente la pregunta que yo iba a hacer con el equipo era preguntarte cuál ha sido también ese espacio o ese momento difícil y que ahora se convirtió de pronto en algo positivo y que aprendiste a superar. No sé si ahí me contestaste un poco de... ¿Será que lo más difícil es trabajar con tantas personas? No, yo creo que lo más difícil es creer que siempre se va a tomar una buena decisión. Preocuparse mucho por el qué va a pasar después. Obviamente hay que considerar todos los factores, escuchar a las personas, pero cuando te hace pánico de saber qué seguir, pues te puedes equivocar. Entonces yo creo que ahí está el reto más importante. Está la producción, están los clientes, está entregar las motos al equipo de Mari para que las pueda llevar a las diferentes zonas del país y hay que hacerlo muy bien y muy rápido. Entonces, cómo hacerlo de la mejor forma. Wow, y acá también se trabajaba contra reloj. Claro, uno que compra la moto y yo la quiero ya. Siempre nos pasa. Claro, el cliente hoy es más exigente, quiere sus productos prácticamente una vez la solicita. Sí, bueno. Esta pregunta va para las dos, para los dos, perdón. Dos características claves que debe tener una persona todoterreno que está en su equipo. Yo creo que las personas todoterreno tienen que ser supervisionarias, tienen que ser, tienen que promover los cambios y ver siempre el lado beneficioso del cambio. ¿Y para ti? Yo considero que hay que ser optimista, pero un optimista consciente. Sí. Buena actitud, pensar que sí se puede, pero también tener límites. Yo recuerdo que mi abuela decía, amor no quita conocimiento, es no perderte en ese optimismo, en esos deseos y saber que hay errores o saber que hay dificultades que vas a tener que afrontar. Y yo creo que lo otro principal para ser todoterreno es fluir. Auteco y creo que el mundo cambia demasiado rápido y hay que adaptarse, hay que fluir. No estresarse mucho, sino ocuparse y ver cómo se puede solucionar. Dos tips o recomendaciones para ser un todoterreno en el día a día, fuera del trabajo, en la vida diaria. Dos o más, porque creo que tenemos varios que podemos aplicar en los equipos de trabajo. Yo creo que hay que ser siempre positivos, muy positivos, tener apertura al cambio. Creo que tenemos que ser suficientemente íntegros. Y yo creo que hay que evitar pensar que porque siempre se han hecho las cosas de una manera, definitivamente es la mejor manera. Claro. Considero que hay que saber tomar riesgos, hay que equivocarse rápido y barato, hay que perderle el miedo al error. ¿Cómo es rápido y barato? Identifica qué es lo que tienes que hacer y hazlo al menor costo posible. O sea, pruébalo rápidamente para saber ese sí es el camino o no. Venga, nos equivocamos, tenemos que irnos por otro lado. Yo creo que es una práctica muy de los procesos de manufactura, de qué hay que hacer, qué hay que ensayar, pero no te quedes quieto. Siempre intenta avanzar un poquito más. Y pues finalmente yo creo que el tema del error en esta organización es uno de los principios. El error es un tesoro y se vale equivocarse, pero también se vale decir me equivoqué y este es mi análisis para no volverlo a hacer, que sea un error diferente, no el que nos pasa cada día. Eso es algo que te ayuda y te habilita y te da la confianza de seguir adelante. Una anécdota que ustedes me quieran contar, que sea como positiva, que tengan un buen recuerdo. Hay días en los que no nos sentimos como tan cómodos o no estamos con la mejor actitud. Ustedes, y uno a veces recuerda esos momentos bonitos y dice, esto me hace seguir luchando, por más de que seamos todoterreno y nos miramos a todas como las situaciones que uno atraviesa. ¿Qué anécdota tienen para compartir? Que hayan vivido aquí. No, yo creo que lo más importante es contar con un equipo que te apoye, ¿cierto? Y creo que el equipo no es quienes están solamente de aquí hacia abajo, sino quienes están de aquí para arriba. Yo creo que, y coincido con lo de Santi, aquí nos han permitido equivocarnos. Entonces, siempre cuando tú cuentas con ese apoyo de tus líderes y de tu equipo de trabajo, coges energía para lo que se viene al día siguiente. Entonces, yo creo que yo vivo eso todos los días en Auteco. ¿Recuerdas uno en específico como que tú digas, y el día que hice tal cosa? Este día me sentí mal, pero luego me sirvió. Yo creo que en algunas negociaciones específicas con ciertos proveedores que no han sido suficientemente satisfactorios en el instante, contar con el apoyo de tus superiores para que realmente funcione ha sido fundamental en ciertas negociaciones con proveedores. Yo creo que anécdotas bonitas hay muchas. Particularmente para mí, me conecta con mi día a día, con mi rol, con lo que soy como persona, es el equipo de trabajo. Es estar en la línea de ensamble, saludar a las personas, enterarme de los chismes, qué está pasando, qué les pasó, cómo va su hijo, cómo va su esposo, cómo quedó el partido de fútbol. Creo que resalta el valor de las personas que tenemos en Auteco. Hay un montón de historias súper lindas, también muy duras. Hay personas con historias muy fuertes. Y vienen a trabajar con una actitud que uno dice, por Dios, si esta persona con esos problemas le pone la energía y se para en una línea de ensamble y canta mientras está ensamblando motos, ¿qué tengo yo para quejarme? Entonces creo que eso es lo más inspirador que tiene. Y son las anécdotas en las que uno va desarrollando su personalidad y también su conexión con el equipo. ¿Creen que una persona todoterreno se puede formar o uno nace con eso? Yo creo que ambas. O sea, hay gente que nace con el motor y hay otros que lo vamos forjando a través del tiempo. Total. Hay algo que viene en el ADN que uno tiene por allá, es incorporado, pero también es el espacio. Pues yo creo que, Marisa, eso es la confianza que te dan de inténtalo y algo va a pasar. Bueno, pues estamos formando personas acá todoterreno en Aunteco. Vamos a pasar a otra sección que esta es como preguntas rápidas para conocer un poquito más de ustedes, pero más como personas normales del día a día que no están siendo líderes para responder esto. ¿Género musical preferido, Marisa? Me voy con el rock en español. Ay, qué bueno. ¿Quién te gusta más? ¿Los hombres hechos? Salsa, definitivamente salsa. ¿Salsa? ¿Qué cantante? No, salsa clásica, la afania, el gran combo, soy más de ese estilo. ¿Y bailas bien salsa? Intento, creo que lo dejamos en intentar. Bueno, le gusta la salsa. ¿Película favorita? Un amante brillante. Un amante brillante, ¿y la tuya? No, yo soy más comercial, yo soy gladiador, cruzada, creo que me las he visto las veces que estoy y me las veo. Son películas que me conectan como con esa realidad, esa historia, me gustan mucho. Muy películas de hombres, es como los Avengers. No, 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 tampoco está allá, no. Bueno, ¿amor platónico? Me voy con John Bon Jovi. Ay. Uy. Bien tuyo. No, Paulina Vega. Ay, guapísima. Sí, esa mujer. Está cerquita. Sí. Cambio John Bon Jovi, está lejito. Sí, sí, estoy súper cerca. Es más platónico aún. No, mentiras, esto es importante. ¿Moto favorita de Auteco? Ay, yo tengo varias. Tengo la Kawasaki Versys 1000, para mí. Tengo la Ryder y tengo la MRX 125S. Ay, no, ahí para que ustedes vayan anotando, yo voy viendo referencias y me enamoro cada día más. Coincido con Mari en Ryder. Ryder es un producto maravilloso y pues he tenido la fortuna de participar en todo su desarrollo y ya que superamos 50 mil unidades ensambladas de ese modelo. Y verla en la calle es maravilloso, da una alegría. Se le paran los pelitos a uno, sí. Total, verla en las calles y la gente como la disfruta y como hablan de ella, es maravilloso. Ustedes están en la calle y ven esa moto y se emocionan de saber que ustedes hacen parte de ese trabajo. Creo que hace parte de estar acá y de conectarse con esto, de contar las motos que hay en la calle, de mirar qué marca son, cómo está, si le pusieron algún accesorio. Es algo bonito, es algo que nos orgullece. Claro. Viaje soñado, que hayan, puede ser que ya hayan tenido o que vayan a hacer. Yo quiero Long Beach en Camboya. Ay no, Dios mío. Exótico. Sí, bastante. No, soñado. Creo que lo estaba hablando este fin de semana. Me sueño irme a los llanos orientales a pescar. Hay un viaje de pesca que es una semana entera y solo dedicarme a pescar. Por la sierra, la Macarena, o sea, por muchas partes, porque es navegando por la selva, pero ese es mi sueño. Ay, qué delicia. Tenemos unos paisajes hermosos también. Total. Definitivamente. ¿Comida favorita? Los fríjoles. Frijolitos. Con chicharrón. Me los pueden dar como sea y me gustan los fríjoles. Aquí y en cualquier parte. Pueden saber hasta malucos y a mí me saben rico. Sí, los fríjoles también. Soy muy paisa, pero me gustan mucho las cosas asadas. Asar cualquier tipo de proteína. Carnívoro. Sí, pero me disfruto hacerlo yo mismo, entonces creo que esa es mi comida favorita. O sea, tu plan es los asados. Ese es mi plan. Ay, qué delicia. Ese es mi mundo. Qué delicia. Emoji favorito o el que más usan. Siempre pongo la carita que guiñe el ojo y el corazón. Entonces, para que no lo malinterpreten esos corazones quemando todo el tiempo. Y el ojito. No, últimamente estoy usando mucho uno que es como mirando hacia arriba, como volteando los ojos. Ah, él está estresado de la vida. Como que quedo perdido. Me estás confundiendo, me estás confundiendo. Me estás enredando. Últimamente uso mucho ese y el de la manito. Sí, señor. De una persona que es todoterreno. Hágale lo que usted diga, señor. Bueno, vamos ya para cerrar esto. Se nos acaba el tiempo, pero vamos a volver a vernos para hablar de muchas más cosas. Que en una palabra describan qué sienten ustedes por Auteco. ¿Qué significa para ustedes Auteco? Para mí Auteco es una familia, definitivamente. Yo opinaba lo mismo que Mari. Yo hace un tiempo decía que era una familia. Creo que hoy digo conexión. Ya es otro grado diferente para mí, es conectarme conmigo mismo, con mi desarrollo personal, profesional, con los equipos, con personas que llegan hace un año a la organización y te enseñan, con los que están por venir. Creo que eso ya significa para mí Auteco. Hay una conexión diferente y bonita. Bueno, Marixa, ahí ya nos dijeron también la palabra familia. Entonces, quiere decir que realmente aquí se vive lindo. Somos una familia, definitivamente. Así se siente. La verdad es que la energía es muy linda. Total. Y pues bueno, debe haber conexión para que sea una familia bonita. Así es. Nos encanta tenerlos aquí. Nos veremos pronto, seguiremos trabajando y cada día seremos esas personas todoterreno que vamos a hacer muchísimas cosas por la movilidad de este país y de Latinoamérica del mundo. Gracias de nuevo. Gracias a ti, Luisa. Y ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros. Nos vemos en un próximo episodio de Voces Auteco. Voces Auteco